Desde el cielo Desde el cielo Todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Vámonos A Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Un solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejémonos La tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos De viaje a las estrellas Y a Marte Olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos digan Que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo Me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacer contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme Tan bien como cuando te veo No paras de hacer contigo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayor Ya te vi conmigo Estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has survived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off of you La energía norteña I love you baby And if it's quite alright I need you baby To work the lonely night I love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't bring me down I'm afraid Oh pretty baby Now that I found you stay Now that I found you stay And let me love you baby Let me love you You're just too good to be true I can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch And I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true I can't take my eyes off of you When I look at your eyes It's a feeling that I can't explain You're too much Me llenas de calma Eres mi complemento Mi otra mitad Y otra mitad Cuando me llenamos tus ojos Se acaban las tristezas Ya no hay soledad Porque tú eres mi dolore Y en esta canción te lo vengo a explicar Amo tu presencia, amo tu inocencia Y mis perfectas imperfecciones me gusta todo de ti Me suena un poco dulce, me suena exagerando Pero es que no lo puedo evitar, de ti estoy enamorado Ayer la vi por la calle y era es que no se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy obrerito y me he visto diferente Pensó en regresar conmigo y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle y andaba toda golpeada Traía sus ojos morados y tenía su boca y tranchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ya levántame el castigo por favor Que no ves que estoy muriéndome de amor Tengo tantos besos pendientes para darle a tu boca Ya no me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba Quitarnos el frío Sé que tú sientes lo mismo Con cuantos besos se te quita lo enojada Porque me urge que me digas que me amas Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas Con cuantos besos pudieras perdonarme Que no puedo darme el lujo de que te marches Con cuantos besos me vas a confesar Que no quieres olvidarme Que no quieres olvidarme Que no chivo Que no quieres olvidarme Que no quieres olvidarme Que no quieres olvidarme Te juro que no quieres olvidarme Te juro que yo no buscaba lastimarte Pero te lastimé Para el amor soy bien quien sabe cómo Creo que nunca cambiaré No quería hacerte llorar No quería hacerte llorar Pero ya lo hice Me siento una persona miserable Por quererte Tú no te lo mereces Ojalá que el karma me castigue No quería hacerte llorar No quería hacerte llorar Pero ya lloraste Cómo no iba a pasar Si nunca supe valorarte Perezco que me odies Y también que no vuelvas a hablarme Amén ¡Felicidades! 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 I saw a surprise And the fear in his eyes When I took his glass of champagne And I toasted you Said honey We may be through But you'll never hear me complain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!